Para el año 2050, se calcula que la población mundial habrá crecido de los 6.600 millones de personas actuales a unos 9.000 millones. La mejora de las condiciones de vida podría conllevar también un aumento del doble o el triple de las necesidades energéticas actuales. Y actualmente no existe una tecnología única capaz de abastecer estos requerimientos Por otra parte, necesitamos con urgencia fuentes de energía no contaminantes. El cambio climático es ya una realidad de consecuencias imprevisibles. Ante esta situación de lucha contra reloj, necesitamos soluciones efectivas a gran escala. En este sentido se perfilan tres candidatas limpias, tres energías que se cree que resultarán clave para nuestro futuro más cercano. La primera de ellas es la energía solar. A pesar de que, aparentemente, todos son ventajas, lo cierto es que su eficiencia queda todavía lejos de capacitarla para hacerse cargo de forma global de las necesidades energéticas del mundo. Es una opción viable en determinados países, entre ellos España, pero no suficiente. Otra opción que sin duda resultará importante es la energía nuclear. Constituye una manera segura de obtener energía libre de emisiones de carbono a la atmósfera, pero no cuenta con la simpatía de la gente debido al problema de la radiactividad. Aún así, muchos apuestan por ella como la gran alternativa al petróleo. Por último, una fuente experimental que aúna lo mejor de la solar en términos de limpieza ecológica y lo mejor de la nuclear en términos de eficiencia es la fusión.